¿Cómo le va, Intendente? Hola, ¿cómo anda, Jordi? ¿Todo bien? Bien. ¡Mira! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Oh, Dios! ¡Sin palabras! ¡No, son pilas, ¿no? Sí. ¡No, son pilas! 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 El señor Valdó, el señor Valdó, el señor Valdó, el señor Valdó, el señor Valdó Larga. Los compañeros que le han visto en toda la vida de nuestra mundo, tomando este momento muy divertido con esta cordial visita que hace los candidatos de la victoria, la visita 504. El señor Valdó, el señor Valdó ista Oregonal. El señor Valdó, el señor Valdó, el señor Valdó, el señor Valdó, el señor Valdó. Abeló. ¿Acaso si el señor Valdó�, el señor III enckenrew? Per. ¡Gracias!